Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocina con Mari Camacho. En el video de hoy les estaré mostrando cómo decoré este pastel. Es un pastel de tres leches. Y durante el video les iré comentando los moldes que utilicé, las dullas, qué chantilly uso. Y bueno, ahora los invito a que me acompañen a decorarlo. Gracias. 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 Bueno, pues aquí ya tengo el pastel liso para... Para rellenar, para decorarlo. Y como podrán ver, aquí le definí esta parte de la barbilla para no decorarlo así todo tal cual como estaba el pan redondo. Porque se va a ver una cara tosca, mal hecha. También les recomiendo que impriman esta imagen. El molde que yo utilicé para la cara es de 26 centímetros de diámetro. Y las orejas, cada una es de 16 centímetros de diámetro. Con el mismo molde de la carita le hice aquí un corte a la oreja para que embonara y se vea bonito. Ahora lo que voy a hacer va a ser ponerle el jarabe de tres leches, el relleno. Lo voy a dejar toda la noche que repose para que mañana no me esté chorreando a la hora de decorarlo. Y ya que esté, que haya reposado, le voy a dar una capa ligera de betún blanco. En este caso voy a usar un chantilly en color negro, el color carnita y blanco. Y bueno, ya que le ponga yo todo el betún, empiezo a definir todas las facciones, que son los ojos, la nariz, la boca. Y va a quedar un pastel muy bonito. Y va a quedar un pastel muy bonito. Y va a quedar un pastel muy bonito. la carita la delineé con la duya de punto perdido la más pequeñita y estas las orejas ya las estoy haciendo con esta que es la estrella como quiera aquí abajo del video les voy a dejar todas las duyas que estoy utilizando para hacer la cara voy a seguir con todo lo negro gracias estoy usando chantilly para la cobertura les recomiendo que si lo dejen bien firme para que se les haga más fácil la decoración y los colores no se manchen porque aquí llevan un color carnita entonces si lo dejan un poquito aguado se les va a manchar toda la cara y va a ser un desastre para pintar el negro estoy utilizando el colorante de la marca ENCO es este y mis manos ya están todas manchadas no vayan a pensar que están sucias solamente están manchadas bueno voy a seguirle para hacer los detalles pequeños de los ojos la nariz y la boquita estoy usando la duya 18 que es esta de estrella la más pequeñita y con esto rellené los ojos la nariz y la boquita con la duya de punto perdido le voy a hacer la luz de los ojitos dos bolitas así y con la número 10 que es esta voy a hacer los lunares que lleva el moño para la carita el chantilly lo pinté con unas gotitas de amarillo y una gota de rojo y así es como queda no le vayan a poner mucho rojo porque les va a quedar muy fuerte miren este es el tono para rellenar la cara voy a utilizar la misma que usé para las orejas es esta y así y miren aquí está el resultado final como podrán ver fue una decoración muy sencilla y nos ayudó mucho imprimir el patrón de la cara también para pintar el chantilly en color negro y no les dé trabajo yo les recomiendo usar sabor a chocolate entonces así le vamos a poner menos colorante y no va a tener ese saborcito como salado bueno pues espero les haya gustado el vídeo muchísimas gracias por visitar mi canal